Buenos días, tardes o noches. Yo soy Jimo y en este vídeo les explicaré cómo desbloquear a Basil y poder jugar con él. Nada importante, Basil por el momento sólo es jugable en la versión de consola de Omori, o sea Switch, PlayStation y Xbox. Además de que solamente se puede usar en la ruta Higgyu-Mori y luego de hacer el Dream World Reset. Si no saben cómo activar la ruta Higgyu-Mori tienen este vídeo de cómo activarla además de este otro vídeo explicando cómo y cuándo se hace el Dream World Reset. Ahora, para poder jugar con Basil lo primero que hay que hacer es obtener el cheque que le da Mr. Jawsome a Hiro en el Last Resort. Esto desencadenará la batalla contra Bossman Hiro, así que debes tener un buen nivel o si no el combate se te hará complicado y se alargará innecesariamente. Luego de derrotarlo, dale el cheque a Humphrey y te dejará entrar en él. Dirígete a la parte del puzzle de la bomba, que es la zona de Molly y en este elevador que antes no funcionaba, ahora funcionará y te llevará a la zona del boss rush. Y acá lo importante, deberás completar todo el boss rush desde el viejo brote de tierra hasta Humphrey. Una vez completas el boss rush, ve y habla con Basil y comenzará un diálogo en donde Basil se animará a unirse a los combates. Eso sí, solamente Umori le acompañará, dejando de ser el equipo de Umori que el Auber Hero hace solamente Umori Basil. Basil será nivel 50 así que no hay necesidad de tener que farmear experiencia. Y también lo más importante acá, Basil solamente se podrá ocupar en esta zona. Sí, solamente en la zona del boss rush para poder jugar el boss rush con Basil. Si intentas salir de la sala volverás a tener en el equipo a Kel, Hiro y Uri y Basil regresará a la zona del boss rush a estar junto a Basil. Además de que una vez que completes el boss rush con Basil, dejarás de ocuparlo y no lo podrás usar nunca más. Y de esa forma es como se puede jugar con Basil. No hay nada más, es así de rápido y sencillo, no tiene mayor complicación. Así que espero que le haya servido. Cualquier cosa, favor de comentar y sobre todo, comenta que parece que solo se ocupa del boss rush. A mí no me gusta, me hubiera gustado más poder ocuparlo en otras partes, pero a lo mejor lo tienen guardado para otra cosa, a lo mejor un DLC, quién sabe. Así que yo lo dejo hasta ahí, por favor se me cuidan y yo me despido. Adiós. Adiós.